La impresión en 3D tiene un gran problema. Y no, contrario a lo que muchos de ustedes podrían llegar a creer, este problema no es lo que cuestan las máquinas, ni el precio que tienen los materiales, ni que sean muy complicadas de usar. Todo eso, la verdad, es que en los últimos años se fue solucionando bastante, al punto en que, hoy en día, imprimir es tan simple como bajarte un modelo de internet, eslacearlo con un programa, y mandarlo a imprimir sin muchas complicaciones. El problema del que yo les hablo es un problema que sufrimos todos los que alguna vez imprimimos, y es un problema que nos hace perder el único recurso no renovable que no nos sobra durante nuestra vida. El tiempo. Y primero en 3D, hoy en día, demora mucho tiempo. Y si bien esta máquina que tengo atrás mío no hace impresiones en 2 segundos, sí trae ciertas mejoras en algo que venimos necesitando hace mucho, la velocidad de impresión. Hoy vamos a hablar de la Ender 5S1 de Creany. Así que, sin muchos parámbulos, empecemos con este video. Hace un buen tiempo venimos probando impresoras 3D de Creany en el canal, desde opciones más económicas como la Ender 3S1, hasta algunas un poco más premium, por así decirlo, como la Zermon D1, que si bien es una máquina que luce hermosa y rinde bastante bien, en términos de características y tecnologías, realmente no es nada del otro mundo, especialmente si tenemos en cuenta lo que algunas otras marcas, como Bambu Lab, empezaron a ofrecer en ese segmento de precio. Algo parecido a esto venía pasando con otros modelos de Creality, como pueden ser la Ender 5, un modelo que ya tiene un par de años en el mercado, y cuando probé la Ender 3S1 dije, che, a lo mejor es buen momento de que actualicen estos modelos, porque ya se están ganando un poco atrás. Y dicho y hecho, algunos meses más tarde, Creality lanzó al mercado este bichito que tenemos acá, la Ender 5S1. Algunas de las características principales de esta máquina son que, por ejemplo, traiga un extrusor de tipo Sprite acompañado de un hotend hecho enteramente en metal que puede alcanzar los 300 grados Celsius de temperatura. En general, todo el cabezal en sí se lo siente y se lo ve muy bien construido. Y el hecho de justamente pueda alcanzar temperaturas tan altas es algo muy positivo porque permite imprimir con algunos filamentos fuera del típico PLA, justamente porque necesitan temperaturas mayores a los 250 grados que normalmente utilizamos para estos materiales más comunes. Además, tenemos el CR Touch, esta especie de sensor de calibrado automático que también habían agregado al Ender 3S1 y que, por suerte, también llegó a este modelo, ya que nos facilita muchísimo el mantener la cama nivelada impresión tras impresión. En tanto al sistema de movimiento de la impresora, tenemos un sistema cartesiano para lo que es el movimiento del eje X y el eje Y, mediante rieles o arillas B-Lot, y estas rueditas que son muy comunes en impresoras Creality, así que en el caso de que se gasten, se podrían conseguir muy fácilmente. Mientras tanto, en el eje Z, la cama sube y baja gracias a su sistema de una varilla con motor y dos varillas de guía, digamos. Lo cual, si les soy sincero, no me termina de cerrar, ya que para una máquina de este precio, siento que hubiera estado mejor que se incluya otra varilla motorizada como mínimo para poder realizar este movimiento de manera un poquito más controlada y más precisa. El plane de impresión de esta máquina es de policarbonato magnético y es removible, y además tiene esta superficie medio porosa, que honestamente creo que la odio, porque hace tan pero tan bien su trabajo, o sea, mantener las piezas pegadas en él, que la verdad es que después de terminar de imprimir algunas piezas, tuve que pelear bastante para despegarlas. Si nada, a mí personalmente me hubiera gustado que la impresora tenga un plate de vidrio, porque considero que es el mejor material que hay y el más cómodo de trabajar, la realidad es que el policarbonato cumple. Después, algunas otras características y utilidades que tiene incorporada esta máquina son cosas como, por ejemplo, el sensor de filamento para pausar la impresión cuando nos estamos quedando sin material, un sistema para reiniciar la impresión cuando hay cortes de luz, y además una pantalla táctil que funciona bien, pero de la que vamos a hablar un poquito más adelante, porque me dio algunos problemas. El tema del ensamblaje de esta máquina, la verdad es que es algo súper sencillo, y si bien yo tengo cierta experiencia armando máquinas, siempre al ver armando varias máquinas reality, la realidad es que creo que cualquier persona que pueda leer un manual y pueda hacer un par de instrucciones, la va a poder armar en como mucho, como muchísimo, una hora, dos horas, como un buenísimo. Tanto la parte superior como la parte inferior de la impresora ya vienen ensambladas dentro de la caja y lo único que tenemos que hacer es básicamente atornillar los cuatro perfiles metálicos que arman esta especie de cubo que es nuestra impresora. Después es un tema de poner la cama, conectar cables, atornillar un par de cosas y listo. Ya tendremos nuestra impresora armada y lista para funcionar. Como les digo siempre, por suerte Creality es una empresa que tiene manuales bastante bien ilustrados y además tiene guías en video justamente en plataformas como YouTube para que ustedes puedan ir viendo mientras van armando la máquina y no tengan forma de perderse básicamente. Está todo muy bien documentado. Pasando a hablar de la experiencia de uso y las primeras impresiones que hice con esta máquina, como en prácticamente cualquier otra impresora, lo primero que siempre hago es realizar la típica calibración manual con la de ojo de papel para arrancar bien con el pie derecho. Tras hacer esto la primera vez, la verdad es que no sentí la necesidad de volver a hacerlo manualmente y dejé que todo lo haga la calibración automática de la máquina que si bien no es perfecta, realmente la encontré bastante confiable y por lo menos para, no sé, las primeras 5 impresiones, 8 impresiones después de una calibración manual. Empezar a imprimir con esta máquina una vez que la tenemos funcionando y bien configurada es realmente muy sencillo. En términos de software, suelo utilizar personalmente Cura para eslicear todas mis piezas y la verdad es que me llevó una sorpresa al interactuar justamente de utilizar esta impresora ya que justamente al tratar de crear un perfil para esta máquina me di cuenta que justamente no existía este modelo dentro de Cura. Si bien existe uno para el Ender 5 y para el Ender 3 S1, por lo menos al momento de justamente empezar a probar esta máquina no estaba justamente el perfil cargado del Ender 5 S1. Seguramente sea cuestión de tiempo para que justamente aparezca en este programa pero como en el momento no estaba decidí utilizar el alicer propio de Creality que es básicamente lo mismo que Cura pero justamente propietario de la marca y allí sí pude encontrarlo y bueno, me puse a imprimir. Las primeras piezas que realicé fueron primero el típico Benchy que para los que no están muy en tema con el mundo de la impresión imprimir un Benchy es medio como el bautismo que se le suele dar a cualquier máquina es medio como el Hello World en el mundo de los lenguajes de programación pero en las impresoras. Es lo primero que se imprimió para ver más o menos qué onda, cuánto tarda, cómo sale la calidad, etc. Y como pueden ver ahora mismo en pantalla por lo menos con la máquina 100% de stock sin alterar la velocidad sin tocar parámetros la pieza la verdad es que salió bastante, bastante bien. Ahora mismo pueden ver dos Benchy's en pantalla el violeta es precisamente el que imprimí con esta máquina y el celeste es un Benchy que imprimí en impresión de resina que obviamente tiene muchísimos más detalles porque justamente es impresión de resina que es muy superior a la impresión de filamento en estas piezas chicas pero simplemente la quería agregar a este video para que la tengan un poco como referencia. Después del Benchy seguí imprimiendo piezas como este soporte para auriculares que me interesaba imprimirlo más que nada para ver qué tal se comportaba la máquina con piezas que requerían tolerancias bastante bajas como justamente puede ser este tornillo que utiliza este soporte y como pueden notar el detalle y la precisión que se consigue es muy pero muy buena. Todo esto les digo con la máquina 100% de stock con el nozzle de stock etc. Y después bueno otras cosas que estuve imprimiendo fueron cosas como por ejemplo esta figura hermosa de Yoda o esta especie de florero con un filamento bastante raro que me enviaron mis amigos de 3D más y como pueden ver ambas piezas salieron muy pero muy bien. Y ya que hablamos de los resultados de impresión hablemos de los puntos más importantes que Creality promociona de esta impresora su velocidad. Esta pieza que están viendo es una pequeña maceta de unos 9 centímetros de diámetro y unos 5 centímetros aproximadamente de altura y lo interesante de esta macetita es que al igual que el resto de piezas que ya les mostré en este video fue impresa con una velocidad de 250 milímetros por segundo lo que sería cerca del doble de la velocidad promedio que alcanzan otras impresoras más comunes. ¿Por qué les estoy mostrando esta maceta? Bueno, porque esta es una maceta que yo he impreso varias veces con mis otras impresoras y mientras que en mis otras impresoras como la Sermon D1 o la Ender 3 S1 me tardaba cerca de 2 horas a 2 horas y media en imprimir este mismo modelo con esta Ender 5 S1 la pude imprimir en una hora y cuarto en concreto 1 hora y 14 minutos todo esto sin sacrificar calidad y ahorrando en bastante tiempo así que yo creo que sí se podría decir que Creality no nos mentía cuando decía que la velocidad era uno de los puntos más fuertes de esta impresora. Ahora una vez hablado de mis experiencias con esta máquina resumamos cuáles fueron los puntos positivos y los puntos negativos que le encontré a esta Ender 5 S1 el primer punto negativo con el que me encontré con esta máquina fue más que nada un problema particular de la unidad que me mandaron y tengo entendido que esto no es un problema generalizado pero simplemente aunque sea algo particular con la cosa a mí quería comentárselos en este video por si les llega a pasar. Verán lo que pasó fue que justamente tras terminar de armar la máquina y tras encenderla por mineras para empezar a imprimir me encontré con un problemita con la pantalla de la impresora. Básicamente al encenderla me aparecía esta pantalla azul que me pedía a gritos que calibre el sistema táctil de justamente esta pantalla. El problema es que este proceso de caligración simplemente fallaba. La pantalla detectaba pulsaciones fantasmas que yo poco menos no estaba haciendo y esto hacía que justamente este proceso fallara lo cual me hacía tener que volver a empezarlo y al volver a fallar me hacía volver a entrar en un bucle que no terminaba más. La verdad es que probé varias cosas para intentar solucionarlo. Primero actualicé el firmware de la motherboard de la impresora en sí y esto no ayudó. Después hice lo mismo pero con el firmware de la pantalla en sí y esto tampoco ayudó. Y finalmente tras un par de horas más relajado tratando de pensar un poco tratando mejor dicho de acordarme cómo es que funcionan este tipo de pantallas resistivas me di cuenta que a lo mejor el problema es que había alguna parte de la carcasa de la carcasa en sí metálica de la impresora que estaba haciendo demasiada presión sobre alguna parte de la pantalla y esto hacía que justamente se terminara apoyando de más la pantalla superior la parte superior de la pantalla sobre la parte inferior y así se detectaban toques fantasmas. Y dicho y hecho tras abrir la parte de abajo de la impresora y aflojar apenitas dos de los tornillos que sostenían la pantalla contra la carcasa finalmente ya pude empezar a utilizarla sin ningún tipo de problema. Esto como les digo seguramente sea un problema en particular del ensamblaje de mi unidad pero por las dudas simplemente se los quería contar por si les llega a pasar y sepan que esto ya se los comenté a la gente de Creality así que están al tanto del problema y si hay varios reportes van a ver si hay un problema de ellos digamos de su línea de producción. Volviendo a los puntos negativos de esta impresora uno que es medio inevitable es que cuando imprimimos a la velocidad máxima que puede imprimir esta máquina esta hace bastante ruido y se mueve bastante. En lo que es el movimiento ahora van a ver una prueba básicamente de lo mucho que se mueve esta máquina y les comento esto porque si bien puede no ser un problema para aquellos que por ahí la planean tener sobre el piso o sobre una mesa bien rígida para aquellos por ahí planean hacer una granja de impresión o ya tienen una granja y tienen por ejemplo estanterías tienen que tener en cuenta esto porque es posible que la impresora empiece a temblar bastante y eso puede llegar a debilitar su estantería o donde sea que lo están apoyando así que si o si se tienen que asegurar de apoyarla en algún lugar bastante rígido. Y en tanto el sonido a ver tampoco es que es una máquina que está con un martillo neumático 24-7 pero si es relativamente ruidosa cuando se está moviendo muy rápido. Les dejo un breve video para que se puedan hacer una idea de cuánto se mueve esta máquina y cuánto ruido genera. Otra cosa que no me termina de cerrar esta impresora es su volumen de impresión que es de 22 x 22 x 28 cm y que si bien es casi el mismo que tenía la Ender V común en particular 2 cm menos de altura la realidad es que no sé siento que para una impresora de 550 dólares se queda bastante corto especialmente en justamente el largo y el ancho que pueden tener nuestras piezas. Creo yo que como mínimo debería tener unos 3 o 4 cm idealmente más de ancho y de largo para que justamente esto no me parezca un problema y realmente le podamos sacar más provecho a la velocidad que tiene esta máquina sobre todo con piezas grandes. Ahora pasando a las cosas que me encantan desde impresora las cosas buenas de ella si o si tenemos que hablar del hotend metálico y del extrusor y sprite. El extrusor sprite realmente funciona tan pero tan bien que considero que es una de las mejores cosas que hizo Creality en mucho tiempo desde que sacaron por lo menos las Ender del mercado realmente es de las mejores cosas que hicieron. El CR Touch también es un extra bastante positivo que si bien no termina de reemplazar la calibración manual que cada tanto la tenemos que hacer si me doy cuenta que cuando estoy imprimiendo con una impresora que tiene esta funcionalidad la realidad es que termino calibrando a mano digamos bastante menos veces. Otras cosas que me encantan de esta máquina son su calidad de construcción y el diseño que tiene. Este cuadro metálico que contiene la máquina no solo la hace sentir muy rígida sino que tiene algunos detallitos que se agradecen mucho como pueden ser por ejemplo estas manijas para llevar la máquina fácilmente de un lado a otro o estos clips que nos permiten mantener los cables ordenados muy plurijamente o el simple hecho de que justamente se le puede agregar acrílicos o muchos paneles acrílicos para así poder cerrar la máquina y evitar que las corrientes de aire por ahí influyan en nuestras expresiones. En general siento que la máquina no solamente está muy bien pensada sino que tiene un camino de upgrades bastante bastante claro. En resumen ¿Qué tal es la Ender 5 S1 y es recomendable? Bueno si les soy sincero esta máquina a mi por lo menos me encanta. Si bien tiene algunos detalles que no me termina de cerrar como el volumen de impresión o el ruido que hace y sobre todo cómo se mueve la máquina en imprimir en altas velocidades en rasgos generales esta se volvió una de mis impresoras favoritas y si estás considerando comprarla definitivamente por lo menos de mi parte estaría recomendada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguno de ustedes la tiene? ¿La probó? Me encantaría saberlo en los comentarios y así justamente las personas que estén considerando comprarlo pueden tener más opiniones acá abajo en los comentarios de este video. Recuerden que si les gustó el video agradecerles que lo apoyan con un me gusta y les gusta el resto de mi contenido que no suele ser sobre impresión 3D agradecería que se suscriban activando la campanita para que YouTube los notifique cada vez que suba un video nuevo. Sin mucho más que decirles me despido soy Tony y nos veremos en un próximo video. Chau chau.